¿Tienes todas las motivaciones e intenciones del mundo de empezar a ahorrar, pero por alguna razón no puedes lograr mantener este hábito a lo largo del tiempo? Si este es tu caso, no te preocupes, quédate para ver este video donde te comparto algunos tips para ayudarte a lograr ese cometido. Saludos a Vames, a mí como tal de Voo, espero que es excelente el día de hoy. Mi nombre es Sara Ferrer y soy la contadora por el mundo. En este canal hablamos acerca de distintos temas, por ejemplo, contabilidad, viajes y turismo, también educación para emprendedores y finanzas personales que es el tema del video de hoy. Así que si estás pasando por aquí por primera vez, pues te doy la bienvenida y si estás pasando por aquí por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Si te quedaste para ver este video es porque eres de esas personas que tiene toda la motivación e intención del mundo de empezar a apartar dinero para bien sea para ahorrarlo o para invertirlo, que de hecho ha empezado a hacerlo, pero por alguna razón no logras mantenerlo en el tiempo, bien sea porque te das cuenta que el dinero que tienes no logras llegar al final del mes, a las siguientes quincenas, etc. Para ayudarte a lograr tu cometido, el día de hoy te traigo algunos tips o consejos que actualmente yo estoy aplicando y me han funcionado. Número uno, ponte un monto como meta pero también dale un nombre, es decir, aparta tu dinero con un propósito en específico. De esta manera cuando pienses en dejar de hacerlo, en dejar de apartar este dinero, en dejar de ahorrar, invertir, etc., tú mismo te vas a motivar de seguir haciéndolo porque tú tienes un propósito en específico por lo cual tú estás haciendo esto. Número dos, al momento de tu recibir tu remuneración mensual, quincenal, semanal o simplemente de recibir ese pago por tus servicios como honorario independiente, tú inmediatamente en ese momento tú apartas el monto que tú quieres ahorrar o invertir inmediatamente, inclusive antes de empezar a pagar tus gastos fijos, esos gastos que sí o sí uno tiene que pagarlos de manera mensual. Primero, no ahorras lo que te sobra porque nunca sobra, no lo dejes a lo último esperando que te quede un dinero y ese es el dinero que vas a ahorrar porque nunca queda dinero para ahorrar si lo haces de esta manera. Yo no sé si a ustedes les pasa pero por lo menos a mí me pasa mucho que yo veo un dinero disponible en mi cuenta bancaria y mi cerebro inmediatamente interpreta que ese es un dinero disponible para gastar, así que uno sale a comprarse una blusa, comprarse esos zapatos que quiere para el verano, etcétera y obviamente no queda dinero, es por eso es que es muy mala estrategia ahorrar lo que te sobra porque realmente nunca sobra, así que al momento de recibir tu remuneración de una vez ahorra, ese es el momento para apartarte el dinero al principio de cuando tú recibes tu remuneración, no al final. Tercero, programa el día y el monto a ahorrar, ya tú sabes cuándo es que tú recibes tus ingresos, entonces programa en el calendario ese día como día para ahorrar, día para invertir, día para apartar ese dinero, te vas a dar cuenta que con el tiempo de estarlo haciendo te va a salir casi en automático porque vas a crear este nuevo hábito. Cuarto, encuentra a un compañero para ahorrar juntos, entre tus amigos y tus familiares busca una persona que también esté en este mismo plan financiero de estar ahorrando, de estar invirtiendo, etcétera y cuéntale tus metas de ahorro, cuéntale cuándo, en qué día del calendario es que tú planeas ahorrar, cuánto, etcétera y de esta manera se te va a hacer mucho más fácil. Cuando uno va al gimnasio solo, uno se, o sea, encuentran mil excusas para no ir, pero ya vas cuando vas con un compañero, cuando vas acompañado es mucho más fácil porque entre los dos se motivan y esto también ocurre en este aspecto financiero. Esa es la idea, encontrar un compañero que entre los dos se estén motivando para ahorrar, de esta manera ahorrarás sí o sí, así sea para no pasar penas con él cuando te esté preguntando por tu cochinito. Quinto, trata de domiciliar tu ahorro e inversión. Hay muchos bancos que dan la opción de que tú colocas una meta de ahorro, un monto y le indicas a ellos, mira, de manera mensual en el día tal y tal tú vas a sacar este monto de mi cuenta y ellos lo hacen obviamente con tus permisos y todo lo demás de manera automática. Así ellos colocan ese dinero en algún otro instrumento, bien sea de un fondo de inversión, una cuenta de ahorro, etcétera, que sea más difícil sacar ese dinero para gastártelo. De esta manera utilizas a tu mismo banco para que te ayude a ahorrar de manera automática. Así que entre los bancos que tú tienes disponibles busca quien te pueda ayudar, quien tenga esta opción para ayudarte a ahorrar o a invertir. 6. Lleva la cuenta. En un excel o en una hoja con un lápiz coloca las fechas del calendario que ya tú sabes que vas a ahorrar, el monto pero también lleva el acumulado y es una casilla como de check. De esta manera cada vez que tú veas cuánto llevas acumulado eso te va a dar mucha alegría y también te va a dar mucha motivación para seguir haciéndolo. Esto personalmente me ayudó muchísimo cuando estaba haciendo mi reto de ahorro de las 52 semanas. Algunos de los consejos que te comenté hoy fueron tomados del libro Pequeño Cerdo Capitalista, el cual les recomiendo muchísimo leer. Otros han sido de las cosas que por la experiencia a mí me han funcionado. Hasta aquí el vídeo de hoy, si te gustó por favor dame like que saben que me ha ayudado muchísimo y también déjame en los comentarios qué te pareció este vídeo, qué fue lo que más te gustó o cuál consejo crees que sea el que más te va a ayudar. También si no lo has hecho suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publico de manera semanal. Y siempre recuerda mira el mundo a tu alrededor con ojos de turista quienes siempre ven belleza donde otros solamente ven rutina. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!